El Espíritu 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 El sentido de las palabras me dedicas Pero calo, y tu tira Me se siente como la mavera, señorita Ni como si, ni como si Ay, carma, no pinta, señorita Y chati, o pati Sani, no me ha dicho su pan, señorita No te ases conmigo No te ases conmigo Sembra, ni como si, ni como si Vente de la mavera, prima de irse Compecemos su pan, señorita Sal see, no te ases conmigo Sembra, chati, o pati Me ha dicho su pan, ni como si En el agua, si, ni como si Sin cuatro, y si, ni como si No son tan amigas, no son tan amigas ¿Qué es lo que me gusta? Pasito ni si no parte, no, 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 no. Y en la presentación de ti, y me lo que me voy a hacer, suerte y no me gusta. Y siempre me puede esplendido. Y yo no me vengo a ver nada, y yo me voy a ver con él. ¡Gracias!